es que estoy teniendo I don't know langar que la oraninya mira a ver que te da vamos a ir a ver si nos va algo en la moto cierra guardas pero a ver aquí en el mundo vamos a ver Mira, yo ya tengo para correr No señalaba nadie Y tiene una garra Joder, a ver, es un menor mal que me la da No, 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 no Ech Nada, a subir ahí Yo subí ahí con él, yo subí con las carabelas de las cinturas Sí, pero estaba arriba y me he tirado para el otro lado Me he quedado en el otro lado A ver Muchas gracias por el follow Prismatic King Prismatic King Prismatic King ¡Eh, eh, eh! Hostia, estaba con él Están cargadas la voz aquí Y a mí Entre que esto es nudo, he estado viendo el follow Joder En la esquina que es para enterarme de Vale, uno No me jodas Te pasa Ay, le iba a dar botón para que no se escuchara Sígueme y me ayudas Gracias Botrix oficial Sígueme y me ayudas Gracias Soundalerts Sígueme y me ayudas Vale, tengo Gracias ¿Aquí se puede ir o hay gente? Hay gente Y de hecho hay otro equipo Yo he tirado uno, pero Suerte Pero voy contigo Sí, sí, sí Además con moto Cierra Tiro Curarme Ah, naturalmente está aquí mismo Espera, te tiro esto Abajo Toma, tengo es clase ¿Y tú has muerto aquí? Arriba Quito mis cosas Están los guantes Ahí, ahí No te han quitado nada ¿Necesitas algo, balas? Nada, nada Listo Listo, perfecto Muy perfecto Vamos 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 Espera A ver Esto Y lo voy a cambiar por esto Estoy pegando por allí Qué putada, tío He resfriado Y... La fuertecita con el coche Vamos aquí Antes no, está de aquí O aquí No, ahí hay un medallón Aquí Aquí hay otro medallón Ahí hay otro medallón Y va para... Vamos a ver cómo van Y lleva el del Doom Bueno Lleva el del Doom Y lleva el de marcar Ah, no El de marcar está aquí Vamos a ir Vamos a ir Azul ¡Qué frío te voy! Y hoy estoy malo, eh Hoy... Me ha catarrado Así que fuiste ayer por el distón ¿Te ha ido bien? Sí, la verdad que me ha ido bien No... No... Pero... Hoy estoy... Como estaba mi hijo En la fase esa de... ¿Cuánta? ¿Te has hablado de una tarjeta? Pero no... Marca... No la ha puesto, tío No la ha puesto No, digo, como sabes que sé a veces que se salen tres tarjetas ¿Qué he hecho entonces? ¿Qué? Yo, 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 yo Pasas que cosas Pasas que cosas ¿Qué? Y ha llegado otro coche ahí Aún no lo he tirado ya ¿Qué estamos? ¿Tres contra dos o qué? ¿O es que habrá otro equipo diferente? ¿Todo lo que hay ahí? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Míralos Eh, uno, uno ¡Está reviviendo otra vez! Bueno... No me deja recargar para disparar ¡Ahí ven! ¡Au! ¡Qué teche! Uy... Tenemos que ir por aquí ¿Dónde te voy a coger yo? Mira, el otro medallón Sí, vamos dos, vamos dos ¿Qué, dos medallón? ¿No me los quieres? Sí No, 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 no ¿El de marcar? Pues están... Están por aquí seguro, eh Sí, sí, sí Estaban en las casas Mira, 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 mira Están detrás ¿Detrás de qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En la vía? ¡Ahí, ahí! ¡Qué buena! Ah, está mal viento, hombre ¿Tú has tirado las bicicletas estas? ¿Eh? Yo no, yo no he tirado nada Pues esos muñecos están esperando que no... Pero aquí había gente en la... en la casa Aquí había gente que la destroza, eh No, no, en esa Ah, pues no usé el medallón de... Vecilidad No llevo el de marcar, el de marcar se porque lo llevan otro Llevo el del Doom ¡Vecilidad! 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 . No los vea, ¿Arriba? ¿Arriba? Si hay, ahí, ahí donde están las coronas esas han muerto Cuidado que está por aquí el de marcar Mira, jejeje Tienes coronitas ¿Ves? ¿Cómo tienes lo de marcar? Voy a curar Bueno, ¿eh? Bueno, es una vez No te queda ahí en medio Sí, sí, sí No, 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 no He matado uno, ¿eh? ¿Me ha marcado? Sí, porque llevan eso de marcar Ah, porque va a revivir ahí Es que he matado a uno Allí, esto es un poco de curarlo Uff, voy a curar el de aquí Venga Tienen que venir por aquí ya Vienen volando, ¿eh? No, ha caído ¡Míralo! ¡Estoy aquí! Está en el árbol arriba Ahí ¿Cómo puedo marcar? Ahí Venga Ve a ver cómo voy, ¿eh? ¿Quieres que tire un botiquín? Sí, tirame un botiquín ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está arriba en el árbol ¿En qué árbol? ¿En el tuyo de ahí arriba? Aquí, ahí, que no puedo marcar, ahí, ahí Vale Los dos, con uniditos ahí Agachaditos, yo que me subo ahí con la garra y me lo veo ¡Ah! ¡He saltado! Y ese que le queda solo, mira Ese es el que queda tercero, solo ¿Que lo han marcado? Yo, lo he marcado yo ¿Ah, llevas tú lo de marcar? Sí Estaban aquí, igual se han movido ya Sentiría que mover Toma, toma Zunade, márcalo ¿Qué? Míralos Está por aquí, está por aquí el otro Están aquí Joder, ¿por qué no subo? Bien Oye, está la abuela Que cruje, hostia Toma, eh, toma ¿Qué? Eh, no, no, sal, 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 vámonos Esto lo doy más adelante Si te toco ahora Nos queda uno Está aquí Está aquí Oh, le he soltado al palomo Es tuyo, es tuyo Toma Sí No está mal, no está mal No está mal